hola buenas tardes chicos estamos aquí en halloween estamos con víctor chusta buenas tardes qué vamos a hacer victor vamos 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 ¡Vamooos! Venga, mira de adelante ¡Vamooos! 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 Tenía que haber una señal por medio ¡Vamooos! 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 Bueno, vamos a romper un poquito el coche antes de llegar ¡Vamooos! 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 ¡Que coche os gusta mas! Ahí está El dedito es el naranja Y el mío es el verde Bueno chicos, vamos a despedir por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, un saludito y hasta el próximo vídeo, chao chao